Ahora Coba mira, tomar algo aquí que yo creo que hayas que adentro, ¿está bien? ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Sí Déjame ir Coba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Marte? ¿Qué es Marte? ¡Sí Valby! ¡Va! Sí Y a ti que no te gusta Valby, ¿verdad? Casi nada Sí, me gusta Sí, ¿te asegura? ¡Me encanta! Ajá Pero me encanta Ok Ay, sí, sí, no, ya, 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 ya ¡Va! Dime Stacy Está bien, cochita Me alegro que te guste, ¿verdad?